De repente creo que es importante seguir soñando, es importante tener metas y metas que se puedan alcanzar y soñar con ellas y hacer lo posible, que no quede en ti. La gente que decide, pues decide. Hay una gran competencia siempre, en todos los ámbitos, siempre hay competencia y es muy importante que uno lo considere y dé lo mejor que tiene. Y soñar, que los sueños se convierten en realidad. Y me iba yo a preguntar justamente, hablando de la selección mexicana, porque ahora Raúl es de nueva cuenta parte de las transmisiones de la selección mexicana en Televisa. Que ahorita te voy a preguntar qué significó para ti, etcétera, etcétera. Pero no es la primera vez que estás con selección mexicana. No, durante algún tiempo o durante un buen tiempo, era como que hice juegos de selección, de preparación, que era como el sustituto de cuando alguien no podía. En un tiempo era el perro y Orbañano siempre, y después estuvo Javier y estuvo Sarmiento. Y así cuando no se podía o alguien no podía, me mandaban. Siempre me confiaron algo que pudiera ser importante, una final, por ejemplo. Si no estaban los que eran considerados estelares, me metían a mí y creo que cumplía sin ningún problema. Entonces, después estuvo Javier Alarcón sale de la empresa y es cuando de repente a mí me ponen a narrar la selección. Pero de repente también, incluso yo lo había pedido porque ya no estaba Pietrasanta. Y Paco Villa, que también estaban junto con el perro, con la selección. Paco se había ido a Miami. Y Pietras se había ido a ESPN. Yo voy y pregunto, oye, como que ya me toca, ¿no? Y pues me dicen que no, en ese momento, que me esperara, que estaba considerado, pero que probablemente no. Y ya, pues yo me volví a resignar, ni modo. Pero, como por febrero del 17, un día en la mañana me llama Angélica Cayón y me dice, oye, ¿vienes en la noche a narrar el juego de la selección mexicana? Pírate, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Quién dice? No, pues dice Francisco, que era Francisco Javier González, que en ese momento él era nuestro jefe. Y pues voy. Y en febrero del 17, narré un partido y a partir de ahí me quedo. A narrar a la selección mexicana. Con el pollo, con Raúl Ortiz, el buen pollo. Y con Osvaldo de comentarista. Y fuimos a la Copa Confederaciones de Rusia del 2017. Entonces, pues ya todo iba bien. Pero bueno, pues en 2018 viene el cambio, la fusión de Univisión Deportes con Televisa Deportes. Y cambia todo, ¿no? Cambia todo. Voy al Mundial, ¿sí? Hice muy buenos partidos y todo, pero no me dan los de la selección. Ya no fuiste con la selección. Ya no fui con la selección. Entonces yo dije, bueno, pues como siempre, pues ni modo, me resigno. Le sigo, sigo pensando, cada vez que voy a hacer un partido, yo sigo pensando que alguien me va a oír. Aparte del público, ¿no? Pero que alguien me puede oír y alguien puede decir, a ver, tráiganlo. ¿Por qué no? Esa fue siempre mi pensar. De repente creo que es importante seguir soñando. Claro. Es importante tener metas y metas que se puedan alcanzar y soñar con ellas y hacer lo posible. Que no quede en ti, ¿no? La gente que decide, pues decide. Hay una gran competencia siempre, en todos los ámbitos, ¿no? Siempre hay competencia y es muy importante que uno lo considere y dé lo mejor que tiene. Y soñar, que los sueños se convierten en realidad. Y además, y el nivel que has alcanzado, Raúl. Porque la verdad, o sea, el nivel, lo que es tu ritmo, tu facilidad para... Porque a mí eso siempre se me hizo complicadísimo en el fútbol. Ubicar a los jugadores es realmente extraordinario. Tu narración es buenísima, buenísima. Y ahí están los ejemplos, ¿no? La narración aquella del gol de Cardoso, por ejemplo, ¿no? La narración del gol del misionero Castillo. ¿Sabes qué? Esa narración la escuchamos con toda la selección mexicana. ¿Estando allá? ¿Estando allá? ¿En Corea o en Japón? ¿Dónde estábamos? Estábamos en la concentración de la selección mexicana en Micuni, ahí pegadito a Fucuy. Y estaba toda la selección mexicana con Miguel Gurbitz, con Lalo Trelles y conmigo. Estábamos viendo el partido. Nos lo conectó Alberto Sarazar, el gordo Sarazar. Sí. Nos conectó la televisión ahí en la unidad que traíamos y ahí vimos el partido América-Necaxa. América-Necaxa, juego de vuelta. Ese provocó que mucha gente pensara que yo le iba a la América. Sí. Todavía hay gente que me lo dice. Es que tú le vas a la América, ese gol, como lo narró. Pues no. Lo que pasa es que en la narración siempre me he dejado llevar por la atmósfera y el entorno que se va formando. Claro. Y la emoción. La emoción que provoca, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese partido, aunque el Necaxa era local, si había 100.000 personas, yo creo que eran 99.900 eran de la América. Entonces, lo que se vivía en el Estadio Azteca, todo de amarillo y toda esa parafernalia del público, y ya habían empatado el juego y se van a tiempo extra. Y luego era gol de oro. Era gol de oro. Era gol de oro. Pues por eso creo que fue la única vez que no grité gol en un gol. No grité gol. No, no, no. No grité gol. Me salió así. Tenía 13 años en la América, creo, sin ser campeón. Claro. Era un momento importante. Muy importante. Muy importante. Y eso lo vas como asimilando y te sale en ese momento, ¿no? El de Cardoso, pues igual, era un momento muy especial porque el Toluca estaba goleando a la América. El odiado rival, ¿no? Lo estaba paseando. Lo estaba paseando. Entonces, había esa atmósfera también especial. Y de pronto empieza esta jugada, que ahora hasta la ves en cámara lenta y todo, ¿no? En ese momento, yo empecé a ver que esa jugada iba a crecer de tal manera que cuando viene el centro del Chiquis, yo dije, tiro, vas sintiendo la jugada. Yo creo que también los narradores vamos sintiendo las jugadas, que aquí puede pasar algo, aquí puede, y como que te vas preparando. No conscientemente, no conscientemente, ¿no? Pero vas sintiendo que aquí puede pasar algo, aquí puede pasar algo. Y bueno, y hay partidos, ¿no? Y hay partidos. Hay partidos en los que vas, digo, en todos vas a dar tu mejor versión, ¿no? Sin duda. Eso intenta siempre. Eso intenta siempre. Pero bueno, ¿cómo no aceptar que no es lo mismo narrar un juego de Liga de Expansión a un Toluca contra América, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Y es ahí donde uno entiende a los futbolistas. Sí. Porque el futbolista está obligado a dar todo de sí siempre. Sí. Pero el entorno de un partido, de una competencia, no es lo mismo un juego de selección que uno es condición humana, Antonio. Sí, totalmente. En cualquier actividad pasa. Sí, sí, sí. ¿No? De acuerdo.